Estamos pidiendo regalos en la Perimetal, mira esta parte, en Calahita. Pidiendo regalos. Calahita, mira, acá vamos a colaboración navideña. Esa. Linda. Los de allá esperen allá, hagan la afilita, hagan la afilita. Sí, sin desote, sin desote. Niña salió. Hay que se levantando o va saliendo. Vayan saliendo. Niña. 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 Está saliendo, pero ven, 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 ven. Niña. 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 Mi amor, toma. Ahí está, mi amor. Tito ahí. Hay una planquita. ¿Dónde está? ¿Dónde está la niña? Toma, mi amor, bello. Niña. Yo le dije a la muchacha que sí, miren. Niña, niña, niña. Este es niño. Este es niño. Niña, niña. Niña. Niño, ya. Niña, vayan saliendo. Niño, ¿de qué lado? Niña, aquí. Niña. Esto es tuyo, pa. Esto es tuyo, pa. niña. Niña, niña, niña. 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 Niña, uno de niña. Niño, niño... No hay que... Ahí está, una es más roquillita. Ahí está, sale. ¿Qué es el carro?